Acá estamos después de la lluvia, teníamos miedo de no poder llegar porque fue todo un tema esperar a ver que sequen los caminos. Dijeron las mamás acá que midieron 65 pero con el sol y el viento iba a secar. Y se pudo. Se pudo llegar, menos mal, gracias a Dios. Esto es un poco lo que a veces en la zona rural delimita hacer o no alguna actividad, ¿no? Así es, pero gracias a Dios estamos todos, ya llegaron los chicos, así que ahora vamos a comenzar con el acto. Fue un año muy bueno, realmente no tuvimos días de lluvia, no se perdieron clases por día de lluvia, sí este último mes, pero anteriormente no. Y el hecho de estar a la tarde también estuvimos mejor porque se disfruta un poco más el sol, no hace tanto frío en pleno invierno. Silvana, un poco qué es lo que van a hacer esta noche en este acto de cierre. Vamos a convocar a los niños porque hay dos egresados, hay un nene de salita de 5 que termina su salita para ya pasar a primer grado. Y hay otro de los nenes que termina séptimo grado que se va a estudiar a Santo Tomé. Así que ellos van a ser los principales homenajeados y todos los demás niños que van a recibir su libreta, su regalito, porque en realidad todos se esforzaron y bueno, tenemos el cierre del año que gracias a Dios fue muy bueno, muy fructífero. ¿Cuántos niños hay en nivel primario y en nivel inicial? Hay 8 en nivel primario y 3 en nivel inicial, que este año se abrió, gracias a Dios, nivel inicial acá en el campo que no teníamos. Se abrió también las horas de música y las horas de tecnología, que antes lo daba la docente del grado nomás. Ahora, gracias a Dios, tenemos a Aide y a Nati que vienen también junto con Jorgelina que viene a dar educación física. Muy bien, Sandra, bueno, la experiencia del nivel inicial en la zona rural, este año te toca llevar adelante, digamos, esa responsabilidad, esa función dentro de la institución y cómo la fueron pasando en el transcurso de este 2018. La verdad que fue un año exitoso, como dijo Silvana, tuvimos días favorables sin lluvia, formamos un equipo, la verdad que muy bueno, trabajamos con los chicos también, así que es un placer, esta primera experiencia de este año, muy, muy buena. ¿Cómo vienen los niños de la escuela? ¿Vienen contentos, vienen con ganas durante todo el ciclo lectivo? Sí, sí, la verdad que vienen con ganas y ellos quisieran venir de lunes a viernes, pero bueno, lamentablemente son 3 días y 2 días a cada 15 días, así que bueno, pero ellos vienen muy contentos, predispuestos, así que con ganas de hacer cosas, aprender y jugar y compartir. Claro, porque tenemos que aclarar que es un cargo itinerante y que en estas características van rotando de escuelas. Exacto, yo estoy en dos escuelas, una en Galvez y una acá, así que bueno, 3 días y 2, 2 días y 3, así que bueno, pero bien, se trabaja muy bien. Silvana, el balance positivo. Sí, primaria viene todos los días, de lunes a viernes, y yo digo que son los únicos niños que no quieren las vacaciones, porque acá en la escuela es el punto de encuentro, entonces ellos no quieren que empiecen las vacaciones, vienen contentos, gracias a Dios, eso es lo bueno del campo. ¡Gracias!